Hola y bienvenido aventurero, mi nombre es Aeslan y en este vídeo te mostraré algunas maneras alternativas al grindeo de cómo obtener un flujo constante de dinero en Black Desert, aunque para que este vídeo no sea tan largo lo dividiré en partes. Algo que hay que tomar en cuenta es que algunos de estos métodos están ligados a los precios y al uso del mercado central de Black Desert. Es importante recordar que en toda venta que hagamos tiene que ser con Makuto o paquete de valor activado, ya que el impuesto del mercado es muy alto si no contamos con él. Actualmente podemos intercambiar 2.800 lealtades que son equivalentes a 14 días de conexión por un Makuto de un día para que podamos cobrar todos nuestros objetos con el menor impuesto del mercado. Primer método es el cultivo. Este método te ofrece una gran ganancia constante y requiere muy poco esfuerzo, de 10 a 15 minutos al día, con una ganancia aproximada de 150 millones al día. Lo que tienes que hacer es ir con el NPC Flaviano en Heidel y alquilar 10 valles resistentes por 100 puntos de contribución. Después de alquilarlas, escogeremos un lugar para instalarlas. Yo las tengo en Heidel, pero uno de los mejores lugares sería al oeste de Velia, justo frente a la granja de Loggia. Este lugar te ofrece de los mejores climas para que la mayoría de las plantas crezcan a buen ritmo. Una vez instaladas, plantamos cualquier tipo de semilla, puede ser cebolla, pimienta, ajo o lo que esté disponible en el mercado. Lo importante es subir nuestro nivel de cultivo a Artífice 1. Llegaremos a este nivel dando mantenimiento a los cultivos cada que necesiten cuidados, aproximadamente cada 3 o 5 minutos. Cuando lleguemos a Artífice 1, cambiaremos nuestras semillas por jifa de purpurilla especial y asignaremos un trabajador a cada una de las granjas para que se encarguen del mantenimiento. Los trabajadores gigantes serán los mejores para esta labor por su alta energía. Cuando nuestras granjas estén en 100%, usaremos siempre la opción de recoger o F5, hasta obtener jifa de purpurilla mágica. Esta es la semilla que necesitaremos plantar de ahora en adelante. Aquí es donde empiezan las ganancias. Cada que nuestras jifas estén listas, las volveremos a recoger y obtendremos de una a tres jifas mágicas. Plantaremos de nuevo las que necesitemos y venderemos las demás. Además, obtendremos productos extra, que es de donde viene la mayoría de la ganancia. Cada que combinemos 20 de cada uno de estos 5 productos en cocina simple, obtendremos de una a tres piensos de cola piedra, con un valor de 2.5 millones cada uno. El siguiente objeto que obtendremos es la fruta de la naturaleza. Este objeto tiene un valor de 138 mil en el mercado, pero es más recomendable procesarlo en alquimia para crear aceite de la fortaleza o elixir de perfume espiritual. Aquí te dejo la receta. Al procesarlo, su valor ronda entre 350 mil y 400 mil platas cada uno. Actualmente también podemos obtener piedras de luz imperfectas con un valor de 3 millones cada una y artefactos de profesiones que podemos usarlos nosotros mismos o procesarlos en alquimia simple para obtener piedra de luz purificada, venderla o probar suerte abriéndola e intentar conseguir una de las piedras de luz con un valor de hasta 2 mil millones. Y el último beneficio de cultivar granjas con este método es que de vez en cuando, cuando recojamos nuestras jifas, aparecerá un topo que tendremos que derrotar y obtendremos piedras oscuras, de una a tres cristalizaciones de bestia feroz y la posibilidad de obtener una mascota con estos pétalos. La entrega de cocina imperial depende de nuestro número máximo de puntos de contribución. Por cada dos puntos que tengamos podremos entregar un paquete de cocina desde aprendiz hasta gurú, dependiendo de tu nivel de cocina. Lo más recomendable es subir a profesional para empezar a hacer nuestras entregas. Subir a profesional 1 es muy sencillo y se puede conseguir en muy poco tiempo. Solamente hay que comprar en el mercado ropa de cocina bordada en plata, más 2 o más 3, dependiendo de tu presupuesto. Esto nos ayudará a ganar más experiencia en cada que cocinemos y en reducir el tiempo de cocina. También necesitaremos cualquier tipo de utensilios de cocina, yo recomiendo los avanzados, ya que también nos reduce el tiempo de cocina en un segundo. Además de usar los bufos para reducir tiempo de cocina y ganar más experiencia. Los bufos que podemos utilizar en un principio pueden ser la mariscada de cron, la piedra espiritual de profesiones y el jarabe de verdor. Usa los bufos que mejor se te acomoden a tu presupuesto. Subiremos cocinando vinagre y verduras encurtidas, aquí te dejo ambas recetas. El trigo o la papa los compramos en el mercado, la fruta y el pimiento los compramos en Calphion con la NPC Milana Bellucci y los demás ingredientes los conseguiremos en cualquier NPC de cocina. Lo podemos buscar abriendo el menú de búsqueda y haciendo clic en el icono de cocina. Una vez en profesional 1, con nuestras verduras encurtidas en nuestro inventario, abrimos nuestro menú de elaboración en la tecla L, presionamos el icono de cocina imperial, seleccionamos las verduras encurtidas y comenzamos el proceso. Obtendremos paquetes de cocina profesional y los entregaremos con cualquier NPC de artesanía imperial. Nuestra ganancia depende de cuántos paquetes podemos entregar al día y de nuestra maestría de cocina. Es recomendable conseguir equipamiento que brinde mayor número de maestría como accesorios y ropa de logia, geranoa o manos. Entregaremos paquetes profesionales con este método hasta que alcancemos nuestro objetivo a largo plazo, el cual es llegar a Guru 1 para poder entregar paquetes de cocina a nivel guru. Al llegar a este punto solamente hay que comprar suficientes comidas de valencia, empaquetarlas y entregarlas. Con este método actualmente yo gano de 100 a 110 millones al día en menos de 3 minutos sin ningún esfuerzo. También de esta manera aleatoriamente obtendremos una misión en la cual solo tendremos que hablar con la NPC Dali Sain para que nos entregue piedras de luz o artefactos de profesiones. Cada que entreguemos un paquete de cocina, sin importar su grado, obtendremos un sello de cocina imperial que podremos cambiar por varios objetos. En un principio podríamos conseguir la ropa de cocina o el cuchillo de carnicero de manos por 10.000 sellos si tu objetivo es hacer cocina frecuentemente, pero evalúa cuál es la mejor opción que se ajusta a tus necesidades. Ser parte de una hermandad o una yield brinda muchos beneficios, los cuales van desde lo social hasta lo económico. Al entrar en hermandad podremos cobrar nuestra paga diaria y esto va desde 300.000 de platas hasta los 5 millones al día, dependiendo de la estructura de tu hermandad. Además podemos hacer misiones de hermandad, de combate o profesiones. Para esto solo presiona la letra G y se abrirá el menú de hermandad. Aquí tenemos el icono de misiones de hermandad y buscamos cuál es la misión que mejor se nos acomoda a nuestras actividades. Estas misiones tienen límite de tiempo y solamente pueden ser aceptadas por un miembro oficial o superior, así que le pediremos a un oficial que nos active una misión y que la recoja cuando la terminemos. Para esto hay que asegurarnos de estar en el mismo servidor que el oficial. Las misiones de hermandad entregan diversas recompensas, pero en lo que nosotros nos enfocaremos será en el valor en platas. Al dar clic en la descripción de la misión podemos ver cuánto será la recompensa. Una vez que la misión haya sido completada daremos clic en recoger salario y obtendremos la mitad del valor en platas que nos decía en la descripción de la misión y la otra mitad será los fondos de la hermandad. Finalmente algunas hermandades reparten incentivos cada semana. Estos incentivos dependen de los fondos totales de tu hermandad y tu participación en ella, pero pueden rondar desde los 40 millones hasta los 600 o 1000 millones dependiendo de la hermandad. Al jugar Black Desert lo más recomendable es probar tantas clases como nos sea posible y aunque nuestro espacio de personaje es limitado a 6 cuando recién iniciamos, estos espacios los podemos incrementar por medio de perlas o puntos de lealtad. Estos personajes extra o alters son muy valiosos ya que con ellos podemos hacer una cantidad significativa de plata al día. Primeramente obtendremos algo así como un salario. Solamente tenemos que presionar la tecla B y dar clic donde dice recoger platas. Las platas que recibiremos al día depende de nuestro renombre de clan, al cual podemos acceder presionando la letra P y pasándonos nuestro cursor por encima de estos tres iconos. Actualmente yo recibo 3.7 millones al día con cero esfuerzos. Esta recompensa no desaparece si no la reconojemos inmediatamente, o sea que podemos dejarla que se acumule hasta que tengamos una jugosa cantidad o cuando lo recordemos. El segundo método es ubicar a los jefes de mundo que aparecen en Black Desert en horarios determinados. En la descripción te dejo un link para que los consultes de acuerdo a tu región. Este método requiere más preparación, yo recomiendo que empieces por dos alters, uno de rango como puede ser un mago, bruja, exploradora o montaraz de nivel 56 o superior, para situarlo en el jefe mundial de Garmouth, que se encuentra en la región de Duvencrum. Podemos llegar a él ubicando el nodo del nido de Garmouth e ir a pie o en caballo. Y el segundo alter sin importar su clase, pero con nivel 50 superior, en el jefe mundial Bel que se encuentra en el mar de Margoria. Para este le pediremos a nuestra guild, a un amigo o a un extraño que nos lleve a Bel en su barco. Generalmente los viajes a Bel se organizan con media hora antes de que el jefe aparezca. Mi recomendación es que el personaje que elijas para esto lo dejes justamente donde aparece Bel, así solamente te conectas 5 minutos antes de que aparezca y le pides grupo o pelotón a las personas que están ahí. Siempre hay buenos jugadores que te invitan a su grupo, inclusive si hablan otro idioma. La mecánica es muy sencilla, pero importante para no morir. Una vez en el grupo, el líder del mismo le causará daño al jefe. Nuestro único trabajo es sobrevivir. Bel solamente nos puede dañar cuando aparece el mensaje que se ha enfurecido. En ese momento saltaremos al agua y presionamos las teclas Q y W para hundirnos poco más debajo de las anclas de los barcos. Después de que el oleaje se despeje, subiremos de nuevo al barco. Esto se repetirá de 2 a 3 veces dependiendo de que tan rápido sea derrotado. Si mueres, no resucites inmediatamente. Espera a que el jefe sea derrotado e intenta usar lágrima de Hada o lágrima de Elyon. Si no contamos con ninguna de ellas, hagamos clic en resucitar en zona segura. Esto nos enviará a un pequeño naufragio cerca de Bel, de donde nuestros compañeros podrán ir por nosotros la próxima vez que aparezca. La recompensa aparecerá en la caja fuerte presionando la tecla B y la podremos reclamar con cualquier otro personaje. Garmouth y Bel son los jefes del mundo más lucrativos. De Garmouth podremos obtener el corazón de Garmouth con un valor de 9.1 mil millones actualmente en el mercado de Norteamérica y de Bel podremos obtener ya sea la magia concentrada de Bel o el corazón de Bel con un valor de 7.5 y 10 mil millones respectivamente. Este drop dependerá totalmente de nuestra suerte, pero he sabido de aventureros que lo han conseguido en su primer enfrentamiento con alguno de estos jefes. Con nuestros demás personajes podremos optar por colocarlos en los demás jefes mundiales, siempre priorizando que sean de rango y de nivel 56. Por último, nuestros demás personajes adquirirán puntos de energía de manera pasiva aunque no estemos conectados en ellos. Y un método muy sólido de sacarles jugo es ordeñando vacas que se encuentran en la granja Whale en el pueblo de Olvia. Para esto hay que interactuar con una de las vacas y empezar el minijuego. Esto consiste en dar clic derecho o izquierdo dependiendo de lo que nos indique. Solo hay que tener cuidado de no vaciar ninguna de las ubres completamente o perderemos el minijuego. Cuando terminemos, obtendremos leche de acuerdo de nuestro nivel de recolección. Esto nos tomará unos cuantos minutos a la semana dependiendo de cuánta energía y personajes extra tengas. Si ordeñar vacas no es lo tuyo o no tienes tiempo para ello, también puedes extraer pociones de energía enormes con el NPC Alustín. Esto nos extraerá 200 puntos de energía y nos entregará una poción que nos regenerará 50 de energía. Esta poción la podemos vender directamente en el mercado o guardarla para usarla en nuestro personaje que usemos para recolección. Estos son algunos de los tantos métodos que existen en Black Desert para obtener plata de manera sencilla. Solamente tenemos que ser constantes y enfocarnos a largo plazo. Utilizando solo estos métodos me brinda una suma de más de mil millones en platas a la semana y muchos materiales que yo utilizo para sacarles más provecho en otras actividades. Pero eso no es todo. En el próximo video te mostraré más métodos que utilizo actualmente y que requieren poco esfuerzo. Cuéntame si usas alguno de estos métodos o si usas algún otro que no haya mencionado. Probablemente aparezcan en el siguiente video. Aquí te dejo otro video que podría interesarte. Por mi parte eso es todo y te deseo la mejor de la suerte es aventurero.